Entonces, ahora estamos listos a iniciar nuestro nuevo curso de comandos de la linea del terminal. El terminal de GNU y o UNIX. GNU es un sabor de UNIX, es un sistema operativo que muchas veces usa Linux por su núcleo. Otras veces usa HURD por su núcleo. Pero es un sistema operativo que es más o menos mismo de UNIX. Y UNIX, por cierto, vienen muchos sabores. IEX, IPM, HPUX, HP, Solaris, Oracle, antes de comprar fue de Sun Microsystems. Muchos diferentes UNIX. Pero Toro tiene más o menos los mismos comandos. Y ahora vamos a aprender, o vamos a iniciar a aprender, no podemos aprender de Toro en un día. Tal vez en 30 o 40 semanas vamos a ser suficiente. Terminamos nuestro curso de PHP a la semana pasada. Después de, ¿qué? 27 semanas. Y antes de él tuvimos un curso de programación en C que está disponible en nuestro wiki. Y tuve, ¿qué? 45 semanas por él. Y yo pienso que este curso de comandos de la línea del terminal, él va a durar 20 o 30 semanas, pienso. Bueno, vamos a iniciar ahora y a verle y a ver cómo pasa, se pasa. Para ayudarnos y para grabarle y aprovearle a la gente, después de la presentación aquí, ahora, estamos grabándole y vamos a usar materiales del wiki en el wiki cabal. Entonces, sobre de la página web de UNIX, linuxcabal.org o directamente a wiki.cabal.mx, podemos ir a la sección de cursos. Y en la sección de cursos, tenemos ahora comandos de la terminal. Y está aquí que estoy desarrollando el curso. Entonces, probablemente vamos a corregir muchas cosas y vamos a ampliarle y cualquier, porque es el primer, es la primera presentación. Entonces, vamos a ver. Entonces, estamos platicando de comandos de la terminal. En UNIX, poco diferente de Windows, tenemos diferentes sabores de terminales. Vamos a enseñar el curso en el terminal de Bash, que es el Born Again Shell. Existe el terminal que se llama solamente Shell, que es el original Born Shell, que es poco limitado, no está en uso mucho más, porque es increíblemente limitado. Pero es viejito desde 1970, o los 70s. Existe también, que es muy popular por la gente de HPUX, y aquí es un terminal que se llama Porn Shell, que tiene mucho más potencia de Bash, o de, disculpa, de Porn. Bash es el terminal escrito específicamente, especialmente, por GNU, el sistema operativo de Richard Stallman. Y él tiene mucha potencia. Él tiene toda la potencia de Corn Shell y más. Ahora estamos en versión 3 de Bash y sirve bien. Entonces, vamos a ver el curso de los comandos en Bash. Pero al mismo tiempo, si estás usando otro terminal, debe servir casi mismo. Dice casi, porque son pequeñas diferencias, y las diferencias no son específicamente del terminal que vas a usar, pero del estilo de Unix que estás usando. Estamos usando nosotros GNU Unix, que es un sistema Unix de sabor PASIC, y ahora de System D. System D es una generación nueva de System 5. System 5 se inició en los ochentas, pienso, cuando AT&T y otros decidieron que fue mejor para unificar todas las diferentes comunidades de Unix en manera que todo el trabajo puede servir para todos y no hacer sabores que son suficientes diferentes, que son casi diferentes sistemas operativos. Y para facilitar esto, ellos decidieron a crear un estándar que se llamó System 5. Y participó la mayoría de los grandes Unix, con la excepción de SunOS, en el desarrollo y en la unificación de System 5. SunOS no le gustó, y ellos continuaron en el sabor original del original Unix, BSD, Berkeley Systems Division, que se escribó por la Universidad de California, por el gobierno de los estados, para formar el Internet. Entonces, o no el Internet, disculpa, el ARPANET, el ARPANET, que en los 90 se cambió su nombre a Internet. Entonces, él depende del sabor de Unix que vas a usar, los comandos puede ser poco diferente en sus parámetros o en sus resultados, pero son casi mismo. Y vamos a aprenderles sobre the FASIC, sobre the GNU, y sobre the System D. pero si estás usando algo de BSD, Unix, tal vez, o de una distribución de GNU, que está orientada más por BSD, como los sabores de Debian o cualquier, va a ser poco diferente, pero debe servir, y no va a ser difícil a ver cómo a cambiarle, porque va a ser pequeño cambio. Entonces, existe pequeñas diferencias por diferentes sabores. Estamos ahora a GNU, a POSIX, y System D. Y para iniciar, vamos a ver nuestro primer comando, que es LS. LS es el comando que usamos para ver qué archivos tenemos en nuestro lugar en el terminal. Cuando abrimos en el terminal, sobre el icono, o cualquier, el menu, cuando abrimos en el terminal, tradicionalmente, no es necesariamente todo el tiempo, pero tradicionalmente, 90% del tiempo, va a abrirte, en una carpeta, que es tu carpeta de hogar. La carpeta de hogar es normalmente una carpeta privada, que normalmente tienen ustedes acceso solo, y otras personas, ellos tienen sus carpetas de hogares, con su acceso, y normalmente, si el sistema tiene poco de seguridad, una persona no puede entrar en el hogar de otra persona, sin modificaciones especiales. Depende, depende al nivel de seguridad, del sistema operativo, o de la distribución de GNU. Yo pienso, por ejemplo, en Ubuntu, pienso que toda la gente puede entrar y ver cosas, en todos los hogares de otras personas, pero no pueden cambiarle o borarle. So, depende a la distribución, qué derechos existen en tu hogar, y si es increíblemente privado, o parcialmente privado, o cualquier, pero cada persona tiene su hogar. Tradicionalmente, en el Open File Standard, tu hogar es en una carpeta que se llama Home, y normalmente tiene el nombre de tu usuario. Mi usuario, por ejemplo, es RRC, entonces, en una carpeta que se llama Diagonal Home, Diagonal RRC, es mi hogar, y todas las carpetas abajo de este punto, son parte de mi hogar. Y cada usuario tiene su hogar. Cuando abrimos en Terminal, normalmente se abro en nuestro hogar, y después podemos navegar en el sistema operativo. Podemos ir donde tenemos derechos, podemos ir a diferentes carpetas a ver qué pasa. En el sistema operativo de Unix, que incluye todos los sabores de GNU, existe solamente un sistema de archivos, que se llama Root, raíz. No es como Windows, que cada disco tiene una letra, un disco es C, un disco es D, otro disco es L, un disco es A, no existe. Todo está en una carpeta, en el sistema, no un sistema, el sistema de archivos, raíz. Y si tienes un DVD, él va a aparecer, él va a aparecer en tu raíz. Si tiene un llave USB, él va a accederle sobre tu raíz. Si tiene floppy, sobre tu raíz, cualquier. Si tiene un sistema de archivos, extrañero, como de Windows, File Server, o NFS, o SSHFS, o cualquier, él también va a montarse, y va a ser disponible, en tu raíz. Entonces, es solo una raíz, y adentro de esta raíz, existe todo que está disponible, que pueden usar. Y, los comandos se aplican, a tu sistema. Entonces, el primer comando, LS, es List, para listar, para ver, ¿qué tenemos? ¿Qué está? Me voy a ampliar, la pantalla, un poco. Mejor, ¿puedes leerle? Ok, qué bueno, me voy a poner, ok, so, generalmente, el formato, de LS, es LS, y cualquier opción, es que, queremos poner, y, a, ¿dónde? O, qué archivo. Cuando vemos, argumentos, en, corchetas, ¿cómo está? Adentro de los, corchetas, está diciendo, que es opcional, no es mandatorio, no es obligatorio, son opcional. Entonces, LS, todos sus argumentos, son opcional, puede usarle, sin argumento, o, puede usarle, con, uno o más, argumentos. Cuando dice, opción, punto, 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 él está diciendo, que, opciones, uno o más, son opcionales, y, aquí, file, archivo, punto, 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 puede ser, uno o, una lista, de, archivos. Y, LS, va a mostrar, es su función, a mostrar, y, él puede mostrarnos, en muchas diferentes maneras. Aquí, LS, solo, nos muestra, nombres. En orden alfabético, solo tenemos, todos los nombres, de todas las, cosas. Mi, terminal, de Dash, está, configurada, en manera, especial, que, si, un archivo, es una carpeta, él va a poner, al fin del nombre, un diagonal, para indicarme, que es una carpeta, no es un archivo, que tiene escrito, o que tiene, código binario, o cualquier, es un, una carpeta. Si, bla, bla, con él, cuando tiene nada, ups, cuando tiene nada, al fin del nombre, es un archivo, de algún tipo, tal vez, es un archivo, de, ASCII, escrito, tal vez, es un, foto, tal vez, en este caso, es una película, pero es un archivo, y vamos a ver, más tarde, que son muchos, otros, tipos, de, de, archivos, y vamos a ver, más tarde, y es una configuración, que tal vez, cuando, escriben ustedes, LS, no vas a ver, un diagonal, o otra cosa, después, de, o, con el resultado, solamente vas a ver, nombres, tal vez, porque, LS, no tiene, no es su función, natural, a mostrar los extras, vamos a ver, un poco más tarde, porque, él está, mostrando, poco más, extra, sin parámetros, y vamos a aprender, cómo agregar parámetros, para, hacerle con esto, pero, LS, solo, nos da nombres, entonces, tenemos no idea, si, no está configurada, con él, que son los nombres, son solamente nombres, de, algún tipo de archivo, en el sistema, de archivos, de UNIX, que incluye, GNU, todo, es un archivo, tu pantalla, es un archivo, tu teclado, tu ratón, es un archivo, tu disco duro, es un archivo, todo, está representado, en el sistema operativo, por un archivo, entonces, tenemos no idea, solamente, es un archivo, de algún tipo, LS, solo, el sistema operativo, o el terminal, de bash, o de, todos los otros, también, born, corn, cualquier, son sensibles, a mayúsculas, y minúsculas, debe recordar, esto, es muy importante, tiene sensibilidad, si usamos, en la misma carpeta, estamos en mi hogar, si usamos, en la misma carpeta, una, una, otra forma, de LS, con un parámetro, vamos a usarle, con un parámetro, menos a, y, mira, él nos muestra, todos los archivos, arriba, y más, abogado, fue arriba, pero mira, tenemos punto Adobe, que es una carpeta, que no está arriba, audacity, fue arriba, pero punto, audacity, data, no fue, bash, fue arriba, pero punto, mira, todos los que inician, con un punto, son nuevos, en la misma carpeta, y se muestra, cuando usamos, el parámetro, menos a, con el comando, la utilidad, LS, el menos a, dice, a mostrar all, todo, y, en Unix, y cualquier terminal, un archivo, que inicia, que el primer carácter, de su nombre, es un punto, es un archivo, que se llama, ocultado, y normalmente, es un archivo, de configuración, de algún tipo, o un otro, y, él está, ocultada, porque cuando estamos, trabajando, normalmente, no queremos verle, es mucho, mugre, en la pantalla, para nada, porque no vamos a usarla, normalmente, vamos a cambiarle, una vez, cada, yo no sé, dos o tres meses, o año, entonces, normalmente, no tenemos mucho interés, en archivos, que inician, con un punto, por su nombre, y, normalmente, cuando usamos, LS, estamos diciendo, muéstrame, los archivos, que me interesa, entonces, al mismo tiempo, buena idea, no crear, archivos, que inician, con el punto, que es un archivo, que vas a usar, mucho, porque, él va a ser necesario, a, mostrarle, con el menos, A, con LS, con, todo lo otro, otras cosas, que, es más, más en la pantalla, con un vierte, y no es necesario, entonces, el concepto de, archivos, ocultados, en actualidad, no es como Windows, que, ellos tienen archivos, ocultados, también en Windows, pero tienen, muchas otras maneras, a restringirle, aquí, no son restringidos, más, que otros archivos, es solamente, por conveniencia, no va a mostrarle, si no quieres verle, específicamente, nada más, nada, magia, de él, y puede ver, que hay, mucho más archivos, en la carpeta, antes del A, aquí, arriba, y después, cuando tenemos el A, mira, más de dos veces, el número de archivos, mira, en la misma carpeta, el mismo comando, ls, pero ahora, con el parámetro, menos l, menos l, está diciendo, a el comando, ls, a mostrarnos, a los archivos, en manera larga, en manera larga, entonces, dame detalles, yo quiero ver, un poco de detalle, del archivo, entonces, podemos ver, menos l, todos los archivos, que no son ocultados, mira, no puntos, porque no lo pusimos en A, solamente, menos l, en manera larga, y, él nos da, por cada uno, de los archivos, mira, toda esa información, extra, antes, del nombre, del archivo, el que nos da, aquí, el primer carácter, nos dice, que tipo de archivo está, un archivo, que, tiene, su primer carácter, de, directory, carpeta, que tiene, un carácter, guión, medio, es archivo, normal, es un archivo, regular, tal vez binario, tal vez foto, tal vez, ASCII, pero es un archivo, son otro tipo de archivos, que se llama, con ligas, que tienen L, minúscula, por su primer carácter, son otro archivo, que son como dispositivos, de carácter, con un teclado, que inicia, con un C, por su carácter, de, de este lugar, son otro dispositivo, dispositivos, de tipo bloque, con tu disco duro, que inicia, con una letra, B, con bueno, por su, tipo de archivo, son archivos, de tipo, P, con Pablo, que, es un named pipe, que es, con una liga, a algo, en otro sistema, totalmente, entonces, son, diferentes tipos, el primer carácter, nos dice, exactamente, que tipo de archivo, está, los, siguientes, tres caracteres, son, los permisos, del dueño, del archivo, cada archivo, tiene un dueño, y, el dueño, tiene, algunos permisos, y, los permisos, posibles, son, R, por, read, leer, W, para, write, escribir, y, X, para, executable, o, ejecutar, en una carpeta, tiene, a, interpretación, de, utilidad, diferente, de, otro tipo, de archivos, y, en otro tipo, de archivos, R, es, para, ver, los contenidos, del archivo, W, es, para, escribir, reescribir, modificar, editar, o, borrar, el archivo, y, X, es, para, ejecutar, el archivo, si, el archivo, es, un script, de comandos, o, un binario, ejecutable, no podemos, ejecutarle, si, no tiene, el derecho, X, por, la persona, que va a ejecutarle, y, estos, son, los derechos, por, los dueños, del archivo, si, es, una carpeta, significa, poco, diferente, los derechos, si, tiene, el derecho, R, significa, que, podemos, ver, los contenidos, de la carpeta, si, no tiene, un R, no puede, ver, los contenidos, de la carpeta, para decirte, que la carpeta, está vacío, si, tiene, un W, puede, crear, nuevos archivos, en la carpeta, o, borrar, un archivo, en la carpeta, si, tiene, un ETI, puede, entrar, en la carpeta, en la carpeta, por, los siguientes, tres caracteres, son, los derechos, de, el grupo, cada, carpeta, cada, archivo, cualquier, tipo, de archivo, tiene, un grupo, que, está, asignada, por él, y, los miembros, de, este grupo, tiene, los derechos, de, esta, estos, tres, caracteres, que, significa, mismo, de, cualquier, si, son, allá, o, allá, pero, esto, es, por, grupo, y, los últimos, tres caracteres, son, por, todas, las otras personas, que, tienen acceso, a, este sistema, que, no, son, dueños, y, no, son, miembros, del grupo, tiene, prioridad, porque, todos, los dueños, son, toda la gente, en el sistema, pero, ellos, tienen, precedencia, de, porque, son, dueños, tiene, esto, estos, no, estos, si, son, miembros, de, grupo, normalmente, los dueños, también, son, miembros, del grupo, pero, porque, tiene, dueño, esta, aquí, grupo, de, de, si, no, son, dueños, pero, son, miembros, del grupo, estos, y, si, no, son, dueños, no, son, miembros, del grupo, por el archivo, entonces, son, todo, más, estos, so, tiene precedencia, y, él, va a darte, a los, más, que puede, o, más, que puede, de, si puede, va a ver, si puede, darte, derechos, de dueño, y, si puede, listo, si no puede, va a ver, si puede, darte, derechos, del miembro, del grupo, y, si puede, listo, si no, va a haber, va a darte, default, este, aquí, te dice, ¿quién es el dueño? el dueño, el dueño es un usuario que se llama RRC, y él tiene los derechos, los tres derechos, es para decirte, cuál es el nombre del grupo, existe un grupo, por el mismo nombre, del usuario, pero son diferentes, uno es grupo, y uno es usuario, y, es probable, que, el usuario, el dueño, es miembro del grupo, no necesariamente, pero probable, pero es relevante, porque él tiene sus derechos, y él no va a usar los derechos del grupo, entonces, es casi irrelevante, pero, puede agregar, o puede existir, otros miembros, de este grupo, que también, tiene acceso, a este archivo, que en este caso, es una carpeta, y ellos tienen, este grupo, de derechos, que es, poco menor, de los, derechos, del dueño, ellos no tienen, el right, derecho, entonces, ellos no pueden, borrar, o escribir, nuevos archivos, en esta carpeta, que bueno, si, no son miembros, del grupo, y no son dueños, ellos tienen, estos derechos, y en este caso, ninguna, guión, es nada, no derecho, derecho, so, toda la gente, que no son, dueños, y no son miembros, del grupo, de RRC, tiene ningún, derecho, a la carpeta, en mi hogar, que se llama, abogado, que bueno, toda esta información, menos L, este número, es el número, de inodes, 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 se llama, que tiene, el archivo, y es una cosa, avanzado, que probablemente, vamos a ver, al fin del curso, pero no, no, no te preocupa, ahora, no vamos a usarles, casi irrelevante, para usar el sistema, solamente, por cosas, muy especiales, el siguiente, campo, es el tamaño, inodes, del archivo, su tamaño, y, puede ver, que carpetas, tienen tamaño, depende, a sus contenidos, su tamaño, un carpeta, que tiene, más tamaño, de otra carpeta, probablemente, tiene más contenidos, yo no sé, la relación, exacto, pero, entonces, tamaño, en bytes, aquí, esta definición, se cambió, en bytes, que es el terminal, que estamos usando, aquí, en bytes, tres, tiene, un significado, poco diferente, de bytes, dos, las version, tres, es la nueva, versión, y, esta es, el, la fecha, de último cambio, y en bytes, dos, la fecha, de creación, y finalmente, después de todo esto, va a decirnos, cuál es su nombre, y el carácter, al fin, aquí, no es parte, de menos L, es otra configuración, que vamos a ver, más tarde, so, L, S, menos L, ven, continuamos, mira aquí, tenemos en la misma carpeta, el mismo comando, pero, estamos usando, dos parámetros, al mismo tiempo, menos A, L, entonces, vamos a ver, A, los ocultados, y todo, en forma larga, y mira, so, ahora, tenemos esta carpeta, que es diferente, que no lo vi, no vimos anteriormente, con todos sus, su información, es una carpeta, de, tiene derechos, por el dueño, pero ninguna, otros, el grupo, no tiene derechos, el, el mundo, en general, no tiene derechos, tiene tres dinos, el dueño, se reerce, el grupo, asociado, con el archivo, se llama, RSI, también, tiene tamaño, de 4K, tiene una fecha, de última modificación, y su nombre, puede combinar, con solo un guión, más de un parámetro, y, tenemos, muchos más, más información, pero, es porque, son ocultados, normalmente, no tenemos interés, en los archivos, punto, algo, no nos interesa, normalmente, si nos interesa, podemos verle, para preguntarle, especial, con el menos, A, pero, otra vez, solamente, mucho mugre, en la pantalla, para nada, anteriormente, lo vi, LS, sin parámetros, sin parámetros, pero, podemos, enviar, con parámetros, de, switches, pero, sin otro parámetro, recuerda, tuve dos parámetros, posibles, un switch, para, para, opciones, y otro parámetro, es, archivo, y, los anteriores, vimos, sin archivo, aquí, estamos, en, una carpeta, que se llama, presentaciones, es parte, del prompt, y, mi prompt, me dice, que usuario, en que sistema, en que carpeta, no es parte, de LS, solamente, mi prompt, y, si dice, LS, menos, L, muros, contra, fuegos, vamos a ver, vamos al terminal, actual, estamos en el terminal, no, no, el terminal, se cerró, vamos a abrir, el terminal, y, vamos a enviar, el terminal, no vamos a enviar, vamos a enviar, el terminal, abajo, vamos a regresarnos, abajo, ok, so, aquí, me voy a irme, a, Linux, cabal, presentaciones, es una carpeta, y, vamos a ver, este camando, poco más tarde, pero, ahora, estamos en esta, y, LS, mira, tenemos todos los, archivos, en esta carpeta, O, LS, menos, AL, a verle, puede ver, no existe, archivos ocultados, en esta carpeta, pero, todos los archivos, en esta carpeta, mira, son todos, son todas, otras carpetas, y, existe, una carpeta, que se llama, muro de fuegos, muros contra fuegos, entonces, puede, sin irme, allá, no estoy allá, estoy en, presentaciones, si quiero ver, los contenidos, de, esta carpeta, en, manera, larga, puede decir, LS, en manera larga, menos, L, y el nombre, de la carpeta, con esta, y mira, él, va a mostrarme, todos los archivos, que están, en esta carpeta, que, podemos ver, esta, parte de, donde estamos, al momento, y, podemos ver, que tenemos, dos o tres, diferentes archivos, cuatro, diferentes archivos, y, se muestra, en manera, larga, tenemos, archivos, ocultados, aquí, yo, no sé, cómo sabemos, no le pregunta, no le pregunta, mostrarnos, con el, entonces, tal vez, tiene, tal vez, no, tengo, ni la más pequeña idea, porque, no le puse, en A, entonces, si tiene, no va a mostrarle, y, si no tiene, no va a mostrarle, tampoco, pero, yo no sé, tengo no idea, si quieres ver, es necesario, preguntarle, pon en A, y, no, no tenemos, ahora, él no está mostrándole, y, con el parámetro, va a mostrarle, si existen, entonces, no existen, que bueno, si, queremos ver, información, solamente, de la carpeta, muros, contra fuegos, pero, no, ver sus contenidos, porque, cuando decimos, L, S, muros, contra fuegos, él nos muestra, los contenidos, pero, queremos ver, solamente, los detalles, de la carpeta, puede poner, L, S, menos, en manera larga, y, D, solamente, de la carpeta, entonces, no va a mostrarnos, los contenidos, va a mostrarnos, sus detalles, mira, muro, contra fuegos, que está, donde estamos, en presentaciones, y, sus detalles, si, si quieres ver, información, de la carpeta, sin ver, sus contenidos, usan, D, 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 T, es para mostrarnos, los contenidos, de, donde estamos, o, de un, destino, si ponemos, un destino, pero, los contenidos, ordenado, por tiempo, de, modificación, última, modificación, todo, en bash, tres, es por última, modificación, presentación, so, aquí, no tenemos, un parámetro, parámetro, a decirnos, destino, entonces, aquí, donde estamos, en presentaciones, va a mostrarnos, en manera, larga, y, ordenado, por tiempo, entonces, antes, vamos a verle, sin ordenarle, y, después, vamos a mostrarle, ordenada, y, mira, se muestra, en orden, diferente, aquí, se muestra, en orden, alfabético, pero, cuando le puse, un T, se muestra, no en orden, alfabético, pero, el 12 de noviembre, después, de octubre, y, después, en 2009, diciembre, noviembre, octubre, abril, marzo, si no te muestra, un año, es, el año, ahora, 2013, crece, y, cuando no te muestra, el año, te muestra, actualmente, hora, y minuto, de creación, o de modificación, si fue, otro año, pasado, solamente, va a mostrarte, el año, y, no va a mostrarte, el, hora, y minuto, de modificación, menos, T, ordenar, por tiempo, esto es, muy bueno, cuantas veces, fuiste a, bajar, un archivo, y, después, olvidé, y, olvidaste su nombre, pero, quieres accederle, pero, ¿cuál es su nombre? Puede, ls, menos, T, a ordenarle, va a ser el más nuevo, sirve, por algo, pero, él va a mostrar, los más nuevos, antes, de los viejitos, y, a mí, ese es problema, porque, me fui a ordenar, me fui a, obtener, un archivo nuevo, home, home, diagonal, rrc, en mi carpeta, y, mira, son muchos, y se fue, la más nueva, es arriba, o, mira, si ponemos, un, r, él dice, reversa, el orden, ahora, él está, ordenado, por tiempo, T, y, reversa, entonces, va a poner, los más nuevos, abajo, no arriba, y, mira, noviembre, 16, ahora, la mañana, oh, a 4, 11, que horas son, oh, oh, es nuevo, oh, es el resultado, de, la grabación, de película, que vamos a subir, a YouTube, entonces, esto sirve, muy bien, y, r, para reversar, si está, en orden, no, por, ordenar, por tiempo, entonces, no vamos a decir, cómo ordenarle, para ordenarle, alfabéticamente, reversa, mira, los A, son abajo, y B, reversa, sin el R, los X, son abajo, son R, para reversar, el orden, que mandamos, cualquier orden, H, es para mostrarnos, el tamaño, en manera fácil, a leer, por humanos, porque, que tamaño, tiene este archivo, no sé, uno, dos, tres, uno, dos, tres, oh, trescientos, noventa y tres, well, yo no sé, trescientos, noventa y tres, millón, ocho, ciento, setenta y uno, mil, sietecientos, cincuenta y uno, bytes, cuántos megas, casi, tres punto siete, casi, tres punto ocho, pero mismo, mira, si ponemos, un H, el va a traducirle, oh, trescientos, setenta y seis, megas, oh, aquí, cuatro punto cero, K, oh, aquí, sesenta bytes, so, H, para mostrar tamaños, más fácil, para nosotros, leer, un H, buen parámetro, S, mayúscula, para ordenar, por tamaño, para ordenar, por tamaño, y no es S minúscula, es diferente, mayúscula S, y mira, lo vi ordenada aquí, normal, de tamaño, son totalmente mezclados, vamos a poner, en S, y mira, todos los pequeñitos, son aquí, donde podemos verle, pero los grandes, se fue, arriba, quiere verle, agrega en R, para reversar el orden, y mira, todos los grandes, son aquí, en orden, reversa, menos S, menos S, este, este puede ayudarte, cuando, tiene un pequeño error, que dice, ah, disculpa, pero no puede acceder, tu sistema de archivos, porque él está lleno, la primera cosa, que quieres ver, es donde son, los grandes archivos, que podemos destruir, todos los, ah, ISOs, de DVD, y cualquier, entonces, S, mayúscula, puede ayudarte, a descubrirle, L, S, menos L, I, o va a mostrarle, pero, en, la, la carpeta, muros de fuego, y él nos muestra, sin el I, y con el I, y mira, se agrega, este, campo, tiene todos los otros, la misma, el mismo orden, pero aquí agrega, un campo extra, es actualmente, el, la dirección, de el, enode, que vamos a aprender, más tarde, cómo usarle, por cosas avanzadas, como a recuperar, un archivo borrado, o cualquier, muy avanzado, pero, es el, inode, que, el primer, inode, que ocupa, por este, archivo, port.html, menos I, menos R, menos R, no es un buen ejemplo, de menos R, aquí, o tal vez, sí, sí, ok, es buena, menos R, mayúscula, no minúscula, por recursivo, entonces, cuando lo pusimos, anteriormente, LS, muros de fuegos, nos muestra, que, tiene archivos, y también, tiene una carpeta, si tiene una carpeta, aquí, y tiene archivos, también, que bueno, menos R, actualmente, va a mostrarte, todo, si tiene carpetas, va a mostrarte, los contenidos, también, de esta carpeta, y si esta carpeta, tiene carpetas, va a mostrarte, los contenidos, de ellos, también, a continuar, hasta el punto, que te muestra, todo, que es posible, a mostrar, LS, menos R, y mira, te muestra, wow, mucho, si pongo, LS, menos R, muros, contra fuegos, donde sabemos, solo, una, una carpeta, mira, LS, te muestra, todos los archivos, como anteriormente, pero después, él dice, ah, disculpa, tuvimos, una carpeta, y sus archivos, son, y, él, tuve, una carpeta, que se llamó, y sus archivos, fue, o es, recursivo, menos, mayúscula, R, para mostrarte, no solamente, que existe, en este nivel, o el nivel, de, la, el destino, en la línea, de comando, pero, todos los otros, que son, allá, también, menos, R, mayúscula, y puede mezclarle, con cualquier otro, parámetro, no son, mutualmente, exclusivos, los parámetros, los parámetros, mira, este, comando, ls, etc.rc.d, y nos muestra, contenidos, si le da, el mismo, con menos, f, nos da, los mismos, y, oh, eso es, el default, oh, menos, f, just follow symlinks oh ok menos f es para clasificar y parece que no tiene significado porque tenemos una cosa especial me voy a un alias ls y vamos a me voy a matar, vamos a explicar al alias poco mas tarde va a matarle y ahora vamos a poner el comando ls otra vez y mira no tiene color como tu ve no tiene comando o carácter al fin como tu ve tiene nada entonces si tu ls te muestra los archivos solamente por nombre sin otra indicación entonces cual es rc6.d es una carpeta es un archivo es un comando ms puede ponerle con un l menos l para ver y el puede decirme ok yo se que son o una manera puede ponerle con menos f y el va a mostrarme el no va a mostrarme oh si el va a mostrarme con un carácter al fin de cada uno tal vez que tipo de archivo esta entonces rc6.d es una carpeta porque tiene en diagonal al fin rc6.d es un archivo normal que esta ejecutable en asterisco dice el esta ejecutable es un comando un arroba esta diciéndote oh es una liga es una liga a otro archivo y puede ver aquí cuando tenemos en modo largo que tienen l que es en liga por su primer carácter aquí es en l liga y el te dice rc6.d es su nombre pero actualmente es una liga a rc7.d en la misma carpeta y rc7.d es un una carpeta entonces menos f te da un poco de información sin mostrar sin la necesidad a mostrar en manera larga es como sirve menos f y normalmente es automático en su distribución normalmente ellos van a actualmente configurar terminar a mostrar con menos f automático sin ponerle pero si no lo ponga podemos nosotros ponerle y finalmente podemos poner lms menos menos help ayúdeme y él te da mucha información y puede ver son muchos otros parámetros muchos otros parámetros mira explicamos los más populares en mi opinión que con 15 pesos tal vez puede comprarte un café un café una taza de café pero menos 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 help vas a mostrarte más maneras que puede usar este comando y también va a mostrarte que si lo tenemos en menos h manera más fácil de leer tamaños por humanos k por kilo m por mega g por giga t por terra p por qué peta peta petabyte e exabyte zeta zbby sí verdad zbby dice rene y enorme byte no sé tengo no idea tengo no idea pero enorme y va mostrarle en manera americana no manera europa europeana entonces cada factor de miel es una letra nueva con yo no sé si giga mexicano es mismo de giga americano dependiendo si tiene la v minúscula o mayúscula es lo que nos diferencia ok tal vez en estos depende de tu país o tu local tal vez y te dice que al fin de cuenta después de mostrarte tus cosas tienen código de regresa que puede examinar para ver si tuve error menor o error grande o no error va a regresar un resultado y si ves nuestro curso de bash que está también en el wiki te explica cómo usar estos no es parte de este curso pero te da mucha información y te da aquí es parte de un paquete gnu core utils te da mucha información por mucho más información dice run core utils ls invocación tiene mucho más información es el comando ls preguntas del comando ls buen comando lo usa mucho en la en la terminal ¿hay una diferencia entre la y ll ll es actualmente un alias no existe el comando ll pero si escribe ll muchas veces va a mostrarte algo no no ll espacio menos ll no pienso que existe ll espacio espacio menos ll largo largo yo no pienso que existe no existe existe ll que es un alias que dice ll menos ll que vamos a ver más tarde entonces si escribimos ll en muchas distribuciones se configura a mostrarte lo mismo de ll s menos l l minúscula l recuerdas eso no viene en el manual la l menos ll no existe ll menos por un parámetro menos ll si menos ll no pero existen alias ll que vamos a ver más tarde otra pregunta de ll list es el comando probablemente que vamos a usar más todos los otros disculpa por pantalla yo no entiendo por pantalla esta es una combinación de l o ls y otra después de aprender cómo usar pipes se puede pero después no es parte de l ls ls no tiene un parámetro que dice muestrele un pantalla a la vez no tiene porque no necesita tenemos otra manera más natural a unix otra pregunta es de ls so wow dedicamos casi una hora a ls vale la pena buen comando ls menos uno no ls menos uno yo no veo que es un parámetro válido oh si menos uno list one file per line oh si 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 mira cuando pongamos ls te muestra en columnas si no lo quiere en columnas puede poner ls menos uno como dice René y va a mostrarte un archivo cada línea si no quieres darle en columnas puede mostrarle con esta menos uno otra pregunta o comentarios ok o espinda ls mucho ls vamos a ver si el siguiente comando es suficiente complicado que vamos a verla en la semana que sigue yo no sé comandos de la alias no alias no es enorme vamos a ver alias recuerdas que te dijo que tu distribución de gnu o cualquier entonces estamos usando mandriva aquí o magea pero si estas usando fedora o slackware o punto o debian o arch o cualquier el ven con configuraciones especiales para ayudarnos y una manera de hacer configuraciones especiales en el terminal es por el alias si escribimos en la terminal alias solo el te muestra todos los alias el te dice que si escribimos cd sin espacio punto punto el es lo mismo de escribir cd espacio punto punto porque tiene esta porque la gente de windows y dos ellos no tienen ellos muchas veces usan cd sin espacio que en dos es legal en windows todos los comandos deben seguirse con un espacio entonces para ayudar a los de dos que ellos escriben cd punto punto va a traducirla de manera más natural o traducirla de manera correcta por unix cd espacio punto punto y vamos a ver qué significa esto más tarde pero dice va a traducir que escribimos a esto si escribimos cp sin parámetros él actualmente va a traducirle a cp con parámetro parámetro menos i vamos a aprenderle más tarde mira l si escribimos l solo él va a traducirle a ls mira si escribimos la él va a traducirle a ls espacio menos a ls pienso que no si 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 mira nos muestra aquí punto y punto punto o si pongo l a a diagonal hope diagonal rrc hay muchos puntos son a 10 la actualmente no es en comando no existe en comando la pero él dice aquí que si lo escribí si lo escribe lo escribe va a resultar en este comando l como mencionaste anteriormente lo mismo de escribir actualmente ls menos l ls d entonces para crear comandos podemos usar alias mira ls ahora no tiene caracteres especiales se escribe alias ls igual adentro de como se llama comilla ls espacio menos mayúscula f ls oh disculpa igual ok no error pero mira ahora si pongo ls tengo mis indicadores ls ahora tiene cualquier lugar que usa ls diagonal home diagonal rrc va a indicar que son por los indicadores porque tengo alias que cambia la manera que sirve lsm normalmente en la manera nueva o puede poner alias wow ok mira un comando ld 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 no existe me voy a alias ld 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 igual igual ls ups adentro de comillas simples menos a l t r f h eso yo no sé y ahora me voy a escribir ld 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 diagonal home diagonal rrc y mira no se algo porque no se que escribe mal menos ls menos no se ld 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 lo escribe mal ah ls oh donde esta oh no se alias ld 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 igual comilla ls menos a ld ld y ld 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 parece que tal vez le puse un parámetro que no es válido pero podemos crear un comando de cualquier y darle cualquier nombre que queremos lechuga cualquier con alias y podemos actualmente guardarle en un archivo y esto depende a qué terminal está usando si está usando a bash o born o corn o ash o cualquier puede actualmente guardarle en un archivo para recordarle cada vez que entra en el sistema y tu distribución tiene un archivo en algún lugar en etsy para pre configurar y en mi caso todo esto o la mayoría de estos se configura por la distribución que pasa si no lo quiere si no quiere cada vez que escribe ls que me da esta como puede borrarle con un alias ll y después ll ll dice ¿qué? yo no sé son alias es muy bueno y tiene alias menos p que es opcional y nombre que es opcional igual valor que es opcional ¿qué significa menos p? pienso que menos p es print que dice muéstrame que es mismo escribirle sin menos p y aquí y aquí que podemos ponerle después en ok ok so estas alias y un alias preguntas alias y un alias para crear comandos propios de comandos existentes es muy bueno es muy bueno muy muy bueno ok entonces cuando regresamos en la semana que sigue que vamos a ver vamos a ver BWD eco y redirección y tal vez otra cosa depende que escribe en la semana que sigue entonces gracias bravo aplausos yi 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 y alias y y a y y a